¡Gol! Del Wigan, gol salvador, señoras y señores. Hugo Roda llega, gol 22 en la historia del Wigan. El noveno en la temporada no aparecía, Hugo. Apareció a su cabeza, señoras y señores. Jugada latinoamericana, Fierroa gana el fondo, tiró el centro. Y el Wigan se salva parcialmente del descenso. ¡Qué golazo! La primera vez que Maynor Figueroa se la jugaba. La primera vez que Maynor arriesgaba. La primera vez que pisaba el área rival. Y el centro perfecto Roda llega, que cabecea como lo sabe hacer el del Carmelo. Y que consigue un gol importantísimo, histórico para el Wigan. Histórico para la carrera de Hugo. Que está feliz, que está contento, que está tranquilo. Y que por ahora salva al Wigan en una jornada impresionante, llena de emoción. Que estamos viviendo plenamente aquí en ESPN. 1-0 Wigan Athletic. Minuto 78. Hugo Roda llega, el colombiano.